Casado de gritar por ti, mi mente está colgada por un lado Casado de luchar por mí, matando mi destino al orden del camino Y si la iris pasa y no habla, no es porque sabe que he encarnado mi destino Sus ojos al final olvidaré, cansado de gritar por ti Mi mente está colgada de un lado, cansado de luchar por mí Matando mi destino al orden del camino volveré Y si la iris pasa y no habla, es porque sabe que he encarnado mi destino Y si la iris pasa y no habla, no es porque sabe que he encarnado mi destino Sus ojos al final olvidaré Algo flota en la laguna, tiene forma indefinida Y al hombre que pasa cerca, con su rayo lo enloquece Para el tiempo de la pesca Para el tiempo de la pesca Le puse a encontrar, es porque sabe que he encarnado suerte Y como que estaba perdido Y como que quedara perdido Le puse a tiras la laguna Con su escenque que quiera echando Oh, y como que te quiera echando Oh, y como que me quedara perdido Es un paso en mi caberra gris, la voz de ti que llega y no será Es un paso en mi caberra gris, mataba mi destino, al volver en el camino poder La isla sabe, no habrá, no es porque sabe que en mi caberra gris, mi destino, tus ojos al final no olvidaré La isla sabe, no es porque sabe que en mi caberra gris, mi destino, tus ojos al final no olvidaré Gracias por ver el video